Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, amigos de TV Sur, amigos del Facebook de Goles en Acción y de todas las plataformas, ¿cómo están ustedes? Hoy día es martes 30 de julio del 2019, seguimos ganando medallas, hablemos de deporte. Un nuevo oro para Perú que ya con eso registra la mejor actuación de su historia en Juegos Panamericanos. Lo mejor que habíamos hecho había sido lograr tres medallas de oro en Juegos Panamericanos, con lo que ha hecho ayer Natalia Kuhleban, ya tenemos cuatro. Y si bien es cierto en el medallero, algún pesimista podría decir, oye Alberto, pero comenzamos terceros y ahora estamos octavos en la tabla y de repente bajamos un poco más. Pero lo importante del deporte es superarse a uno mismo, mejorar sus propias limitaciones y el deporte peruano lo está logrando. Yo creo que no nos vamos a quedar en cuatro, creo que vamos a seguir creciendo en el medallero y sin importar la posición final, estamos dando pasos hacia adelante, super importantes para el deporte del Perú. Ayer en la laguna de Bujama se logró otra medalla de oro, la logró Natalia Kuhleban, quien ya había ganado la medalla de oro en Toronto, es decir, está repitiendo, nosotros estamos volviendo a hacer, es decir, nuestros deportistas importantes mantienen el nivel y esto es super importante. Bicampeona Panamericana en la modalidad de figuras, en esquí acuático, la verdad que se lució en una competencia muy dura, porque vamos, digamos, Erika Lang, la norteamericana, hizo también una tremenda presentación. Lo hicieron en gran nivel, como ustedes saben, estos son dos rondas, en la primera ronda la norteamericana iba arriba, o sea, mejoró el puntaje de nuestra compatriota. Esa es la segunda ronda en donde mantiene el nivel magnífico Natalia y de esta manera logró capturar el primer lugar, a pesar de la muy buena presentación que hicieron las canadienses en esa segunda ronda. Pero nos estuvo perfecta si juntamos toda la presentación, lo de Nati Kuhleban fue notable, es la mejor del continente, lo ha vuelto a demostrar, ¿no es cierto? Es la número uno en figuras de esquí acuático y nos ha regalado otra medalla de oro. Natalia Kuhleban, oro para Perú, la plata fue para Estados Unidos, el bronce para Canadá, arriba Perú. Y ahí comenzó la competencia también de tiro en el polígono de Las Palmas, en donde tenemos expectativa de medalla. Digamos, no nos fue bien en pistola libre, no nos fue bien. En fosa para damas, ahí estuvo Adela Pacheco, pero tampoco, ya se repartieron medallas. Pero comenzó la competencia de fosa para varones, ¿no es cierto? Y ahí apareció este señor que ya es olímpico, que va a estar en los próximos Juegos Olímpicos, Alessandro de Sousa, y que ha terminado después de las dos rondas que se dispararon ayer en el tercer lugar de la clasificación general. O sea, está en posición de medalla. Esto debe estarse definiendo en las próximas horas, le deseamos la mayor de las suertes. Quien disparó perfecto fue el mexicano Orozco. Él tiene los 50 platos, o sea, completos. Ustedes saben que son rondas de 25 platos, ¿no es cierto? Bueno, el mexicano le pegó a todo. En el segundo lugar ha quedado, después de estas dos rondas de clasificación, el brasileño, Menegher, y después ha quedado con otros más nuestro compatriota, Alessandro de Sousa. Lo importante es que está ahí, está en posición de medalla, puede pelear oro, puede pelear plata o bronce, pero va a pelear de todas maneras medalla y tenemos grandes expectativas sobre él. Fuerza, Alessandro. Lo que ha comenzado también es la competencia de surf en Punta Rocas. Un abrazo, un abrazo otra vez para la gente de Punta Negra, especial para su alcalde, que está tan contento con esta competencia. Este señor, Piccolo Clemente, esperanza de medalla para Perú. A ver, en el surf, buenas y malas, ¿ah? No le fue bien a Alonso Correa, no le fue bien a Melanie Junta en el inicio de la competencia, esperamos que hoy día mejoren. Sí le fue bien a Luca Messinas, que derrotó al uruguayo, que le pusieron al frente, Madrid. Sí le fue bien a Daniela Rosas, que derrotó a la norteamericana Thompson, a quien tuvo al frente. Y nos fue muy bien, digamos, en esta primera ronda, en esta primera serie que hubo de competencia en Longboard. Piccolo Clemente estuvo en la Serie 1 para varones y logró el primer lugar de su serie. Lo propio ocurrió con María Fernanda Reyes en Damas, que estuvo en la Serie 2 y logró también el primer lugar de su serie. Ambos con puntaje de medalla, ¿correcto? O sea, son gente que nos pueden dar medalla. Piccolo nos puede dar medalla, María Fernanda nos puede dar medalla, están allí. Los otros han ganado sus series, hoy siguen en la competencia y si se mantienen allí, medalla habrá también de todas maneras. El surf peruano va a contribuir de todas maneras en el medallero nacional. Así quedó claro ayer. Tomemos la raqueta o la plata, vámonos a ver estos deportes de raqueta en los Panamericanos para Peruanos. Tenis, comenzó el tenis. Nicolás Álvarez derrotó al cubano John Pérez por 2 a 0. No le fue bien al chico del 2, tampoco le fue bien a Ana Guzmán, pero esta ha sido la victoria de ayer en tenis. Las competencias van a continuar todavía. Terminando ya el squash, no se ha ido muy bien. Se está compitiendo a nivel de equipos. El equipo femenino squash perdió 3-0 con Guyana, luego perdió 3-0 con Colombia. Está fuera. El equipo peruano que había logrado la victoria ayer contra Guatemala por 2 a 1, ahora perdió contra México. Contra Guatemala fue antes de ayer, ayer perdió con México 2 a 1. Ganó su partido, por cierto, Diego Líaz, que es nuestra gran carta, pero no parece ser suficiente para aspirar a una medalla en equipos, lamentablemente. En badminton, pues peleando, buenas y malas. Comenzó el badminton. José Guerrero Guevara ganó la preliminar, luego también perdió la torre. Estamos hablando de individuales. Las chicas lo hicieron mejor. Daniela Macías le ganó a la chica naranjo de Chile. Inés Castillo también le ganó a Confident de República Dominicana. Así que las chicas en individuales, bien, Daniela, ganaron. No le fue bien a Daniela en el doble mixto. Cayó frente a la dupla cubana, aunque sí le fue mejor a la otra dupla peruana, la que integran Dani Khan, Isimura y Diego Mini, que derrotaron por 2-0 a Argentina. Así que, buenas y malas. A raquetazo limpio, los deportistas peruanos quieren darnos más medallas en estos panamericanos. No todos panamericanos, deberían, pero ya no todos panamericanos en estos días. Vamos a hablar un poquito de fútbol de la Copa Sudamericana. Y es que hoy día, a las 5 y cuarto de la tarde, en Matute, se juega el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana Sporting Cristal contra el Zulia de Venezuela. Como recordamos, en el partido de ida, el Zulia ganó 1-0. Ahora Cristal tiene la obligación de ganar por dos goles de diferencia para clasificar. La cosa es bien sencilla, ustedes lo saben. Si Zulia gana, Cristal está eliminado. Si empatan, Cristal está eliminado. Si gana Cristal por un gol de diferencia, si es 1-0, emparejan y nos vamos a penales. Pero si es 2-1, 3-2, 4-3, goles de visita. Para clasificar Cristal necesita ganar por dos goles de diferencia o más. 2-0, 3-1, 4-0, pongan el marcador que quieran. El Zulia es un equipo que se acomoda mejor jugando el contragolpe, así que cuidado. No es esto un pan comido ni un tema resuelto. Ha sido bien claro Claudio Vivas poniendo serenidad y tranquilidad. El árbitro del partido será Anderson Daronco de Brasil y esperamos, por supuesto, en este ambiente en donde los peruanos están ganando en diferentes disciplinas, menos en fútbol, como es el panamericano de fútbol. Bueno, ok. Que a nivel internacional el fútbol peruano logre un buen resultado. Todos con Cristal hoy día. Bueno, ya había diferentes disciplinas deportivas pues ayer, panamericanos, al ver una repasa. Dentro de lo más saltante, debutó la selección que dirige Solano, perdió 2-0 contra Uruguay. Dentro de lo más saltante, gimnasia artística comenzó competencias. Me interesa prestarle atención a Daniel Agüero, que va a competir hoy, ya. Presten atención. Ayer, es verdad que no tuvo nada que hacer en el puntaje general, quedó décimo, por debajo del décimo. Pero el puntaje que hizo en saltos, que es su prueba, fue un puntaje de medalla. O sea, si solamente considerásemos saltos, es puntaje de medalla. ¿Y por qué lo digo? Porque eso se va a competir ahora y eso da medalla. Por ahí tenemos de repente un buen resultado, con que repita y mejore un poco lo que hizo ayer en el puntaje general. Y en saltos, cuando se tendrá medalla para saltos, Daniel Agüero podría hacer una medalla para Perú. Ahí nomás lo dejo, ojalá. Un comentario para el boxeo. Yo estuve antes de ayer en el boxeo. Ayer, viendo un poco lo que estaba ocurriendo, perdimos todas las peleas. Pero me dejó un mal sabor, lo digo así abiertamente. Yo vi por lo menos a dos peruanos ganar ayer. Y me quedó el mal sabor de decir... Bueno, ok. Ahí nomás lo dejo. Los jueces opinaron distintos y nos tocó perder. Hay dos peruanos que van a pelear por medalla. Pero eso será el día de hoy y eso se los cuento en un rato más. En todo caso, ayer competimos sin suerte en gimnasia artística, en hockey, en natación artística, en pentathlon, en adiestramiento, que es equitación, en taekwondo, en béisbol, en balón mano, en canotaje, en velocidad, en bowling, en vole y playa, que hemos quedado décimos, y en triatlón. No hubo fortuna, ojalá que hoy la cosa mejore. ¿Qué pasará hoy? Se los cuento ahorita. Hoy hay un montón de deporte en Lima por los Juegos Patoamericanos. Ya saben, ingresen a la página de Lima 2019 y ahí tienen todo el detalle. ¿A qué les prestaría yo atención? A ver, alguna miradita. Al esquí acuático, es el overall. Acabamos de ganar una medalla de oro en figuras. Una miradita al esquí acuático. Al surf, de todas maneras, vamos a Punta Negra. Si no tienen nada que hacer, todos a Punta Negra para mirar lo que está pasando allí. Los chicos van a seguir, van a seguir dando puntaje. Hay que seguir a los surfistas peruanos que de todas maneras van a hacerla. A la una de la tarde, presten atención a Daniel Agüero en Vida de El Salvador, gimnasia. Ya les expliqué por qué. Creo que ahí puede haber cosas importantes. El badminton arranca a 11 de la mañana. Los veo con ganas, enchufados. Hay algunos buenos resultados. Hay que mirar el badminton. Semifinales de boxeo en el Callao. Peso y Lúcar van por medalla. Están en semifinales. Con todo, con todo. Ah, chicos, yo creo que la mirada fundamental va a estar con ustedes hoy día. Puñetazo limpio. Necesitamos más medallas. Y una miradita al tenis también. Hoy debutan otros tenistas peruanos y seguramente vamos a obtener más victorias. Y mañana, como siempre, gracias a Puro Tumbes, un pedacito de Tumbes en el corazón de la victoria, a Wallon Sport. Búsquenlo así en la página de Facebook, Wallon Sport. Ahí van a encontrar las maravillas que tiene Wallon para todos ustedes. Muchas gracias a Don Tovera. Cualquier problema que tenga usted con su dentadura, vaya a Don Tovera, que de verdad es magnífica la atención. A el Instituto Pauzin, que hace de tu pasión una profesión. Gracias, por supuesto, Supernatural, 999-03-983 para pedidos. Y muchas gracias al restaurante Ozu, que hace una comida fusión maravillosa. Con todos ellos, mañana volvemos para seguir hablando de deporte. Y ojalá con otra media de Peruana. ¡Gracias!